Bueno, todo el mundo se ha escuchado sobre la boda. Plástico, Nescafe, BMW, LSD. Viernes 13, Falcon Crest, me vuelve crazy el corte inglés. Me gusta lo peor. Pongo la cafetera y paso el aspirador. Con la botella. Con la cola. Con la botella. Y aquí ya todo de mí. Pink Flamingos, Chesterfield, ABC, New York Dolls. Fuman chinos en Hong Kong. Me gusta lo peor. Soy una verculera. Soy un consolador. Me gusta lo peor. Soy una motosierra que te paga el dos. Me gusta lo peor. Perdón a todos. Perdonar el asesinato en primer grado. Apoyar el canibalismo. Comer mierda. Esa es mi política. Esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. Vale. Veo, veo. Oje, es posible. Com si bien. Es falso. Es si bien. Me encanta con la botella, a ver, a ver.